Fico rechaza solicitud de aval de Eugenio Prieto y critica complicidad con la corrupción de Medellín. El reconocido líder político Fico ha rechazado rotundamente la solicitud de aval presentada por Eugenio Prieto del Partido Liberal. La petición de Prieto para respaldar a Fico ha generado controversia y molestia en el líder político, quien ha expresado su descontento públicamente. Fico emitió un comunicado. A través de su cuenta de Twitter, Fico emitió un comunicado en el que remitió contra aquellos que han colaborado de manera cómplice con quienes actualmente gobiernan de forma corrupta en la ciudad, haciendo hincapié en el hecho de que Prieto y su burocracia formaron parte de la administración de Daniel Quintero. Fico dejó en claro su desacuerdo con aquellos que tratan de acomodarse a la nueva realidad política. El trino líder político fue contundente al señalar que estas personas que se prestan a la corrupción buscan felicitar a otros políticos, como en el caso de Eugenio Prieto, quien recientemente felicitó a César Gaviria por su aval para la alcaldía. Fico dejó entrever sus desconfianzas a aquellos que han tenido vínculos con la administración de Quintero, indicando así que su gabinete estará conformado por personas diferentes. Los ciudadanos de Medellín esperan. Los ciudadanos de Medellín esperan que, desde asumir la alcaldía, Fico cumpla su promesa de alejar a aquellos que han estado vinculados con la corrupción y busca un equipo fresco y comprometido con el progreso de la ciudad. Este nuevo capítulo en la carrera política de Fico representa un desafío para su liderazgo y la construcción de su imagen como una figura que busca erradicar la corrupción en Medellín. La decisión de rechazar la solicitud del aval de Prieto envía un mensaje claro que no tolerará la complicidad con los actos indebidos que han afectado a la ciudad. Con el inicio de su gestión, Fico enfrentará el desafío de cumplir sus promesas y demostrar que está dispuesto a cambiar el rumbo político de Medellín. Los ojos de la ciudadanía estarán puestos en su capacidad para conformar un gabinete comprometido con la transparencia y el buen gobierno, alejado de los vicios que han perjudicado a la ciudad en el pasado reciente.